Sí, en realidad en la materia de formación para la vida y el trabajo habíamos visto hace una semana el tema del trabajo no remunerado que tenía que ver con la solidaridad y se me ocurrió, estuvimos charlando con los chicos por ahí hacer pensar en de qué manera podíamos hacer nosotros desde la escuela un trabajo solidario bueno y hoy a partir de una noticia que me gustaría que te cuenten las chicas por ahí se nos ocurrió, a ellas mejor dicho se les ocurrió cuál sería el trabajo que íbamos a hacer bueno yo anoche viendo el informativo vi esta noticia y se me ocurrió de acuerdo a lo que estábamos viendo en formación de plantearle esta idea del profe sobre esta familia que estaban necesitando alimentos ropa, abrigo, todo tipo de necesidades ya que teníamos que pensar en algún trabajo solidario que nosotros tendríamos que aportar a la sociedad ¿Fue planteada el curso y cómo lo tomaron tus compañeros? Entre todos nos pusimos de acuerdo y planteamos las ideas y dijimos que entre todos íbamos a poner un poco entre todos averiguar cuántos años tenían los hijos de la señora y también para ayudar a ella porque y entre todos vamos a poner un poco y vamos a ver cómo si ella quiere, o sea, si nosotros como vimos en el noticiero ella dio la idea, ahí no, cómo es ¿Cómo se va a encaminar esta campaña, Oriana? Bueno, mañana vamos a traer todos, ya sea alimento no percedero, abrigos, frazadas vamos a juntarnos acá en el curso y va a ir el profe con un grupo de alumnos un grupo de alumnos a llevárselo a esta señora a la vivienda donde ellos están alojados